Bien, hoy vamos a ver un examen sobre el Pasempo. Y vamos a centrarnos en la tercera pregunta, que es la de traducir oraciones. Vamos a ver la 1. Él no compró un portátil en esa tienda, ¿verdad? He bought a laptop in those shops. Bueno, es el no compró y él ha puesto el compró. Por tanto, aquí tenía que haber puesto didn't buy. Y esa tienda no sería those shops, sino that shop. Bien, vamos con la 2. ¿Tú no comiste patatas anoche? Es una interrogativa negativa. Didn't you eat potatoes last night? Es totalmente correcta. Estudiaste ayer, ¿no? You studied yesterday. You didn't. Bueno, la question tag no se haría así, sino que sería Didn't you? Por tanto, vamos a darle a la mitad. Vamos a ver la 4. Vivió en Murcia hace 3 años. He lived en Murcia 3 years ago. No es correcta. La 5. Mi hermana no fue a un gimnasio la semana pasada. My sister didn't go a gym. Aquí falta To a gym. Y the last week no es correcto. Sería last week. No ponemos el artículo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a dar la mitad. El disco duro no se paró. The hard drive didn't stop. Es perfectamente correcta. La 7. ¿Tu padre viajó a Madrid? Es una pregunta. Aquí había una rata. Lo había puesto en Madrid, pero es a Madrid. ¿Tu padre viajó a Madrid? No. La respuesta sería no. Did your father travel to Madrid? No, he didn't. Es perfectamente correcta. La 8. Pedro no bebió cerveza hace una hora. Pedro didn't drink beer a one hour ago. One hour ago es correcto, pero o es sería one hour ago o an hour ago, pero no las dos cosas. Si fuera a sería, en tu caso sería an, porque hour lleva h muda. Entonces sería an hour ago o one hour ago, pero las dos cosas no. Aquí vamos a dar la mitad. La 9. ¿A quién viste el sábado pasado? Who did you see the last Saturday? Bueno, aquí tenemos dos errores. Uno, el artículo no se pone. Y Saturday, que es un día de la semana, se pone con mayúscula. Vamos a dar la mitad. ¿Comprobaste la bandeja de entrada? Did you check inbox? Bien, la bandeja de entrada tendría que ser the inbox. Aquí vamos a dar también la mitad. Y vamos a ver qué le sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por cinco, treinta. Entonces, un tres con veinticinco sobre cinco puntos. Bien, y eso es todo.